Nos estamos preparando para celebrar la 98ª Asamblea de los Obispos de Bolivia. La vamos a celebrar del 6 al 11 de noviembre. Una asamblea de los obispos es siempre un acontecimiento muy importante para nuestra iglesia boliviana. En concreto en esta asamblea los obispos van a reflexionar juntos con una mirada, van a tener una mirada al país desde la nueva realidad, el nuevo momento que las elecciones que hemos celebrado plantean cara también al futuro de nuestro país. Y desde ahí también preguntarse como iglesias locales cómo tenemos que responder a este nuevo momento, a esta nueva realidad. También van a mirar juntos la realidad de las familias. Se ha celebrado hace poco el sínodo para la familia y los obispos además de recibir un informe de este sínodo, pues mirarán también la problemática de la familia en la sociedad boliviana actual. Reflexionarán juntos para tener líneas también comunes ante toda esta problemática tan importante y todo este desafío de la evangelización de las familias, los nuevos problemas que la situación actual de la sociedad plantea a nuestras familias. También un tema muy importante, las obras sociales de la iglesia. Todo lo que es la obra social de salud, la obra educativa de la iglesia, se enfrenta también a desafíos nuevos y los obispos atentos a la realidad también tienen que ir buscando estrategias para que nuestras obras sociales sigan haciendo el servicio tan importante que están realizando también por los más pobres de la sociedad boliviana. Como tema pastoral de fondo también van a estar reflexionando los obispos sobre las comunidades eclesiales de base, que en nuestra iglesia necesita un fuerte empujón. Y invitar también a todas las parroquias a que renueven esta opción eclesial por crear comunidades eclesiales de base. También se va a estudiar un documento conclusivo, ya se hizo una reflexión sobre este tema y ahora se llegará a conclusiones sobre el tema de la comunicación. Y estoy seguro que vamos a llegar también a importantes estrategias en este tema de la comunicación. En todas nuestras parroquias tenemos que optar también por estar más presentes en las redes sociales y por extraer todas las posibilidades pastorales que tienen las redes sociales. Y el año próximo ha sido declarado por el Papa Francisco como año de la vida consagrada. Los obispos también van a buscar juntamente con la conferencia boliviana de religiosos y religiosas estrategias para la vida consagrada y para programar vivir juntos y poder impulsar también la vida consagrada, la pastoral vocacional, invitar a nuestros jóvenes también a abrazar esta vida tan importante en la iglesia como es la vida religiosa. Entonces creo que tenemos que estar estos días orando, estos días atentos también a lo que va a pasar porque son nuestros obispos, son nuestros pastores los que se reúnen, los que reflexionan en comunión sobre todos estos temas que nos afectan a todos. Gracias por ver el video.